Gracias, presidenta. ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto modificar los criterios de adjudicación relativos al reparto de publicidad institucional y la transparencia? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Pues, mire, no, no tenemos esa previsión. Es cierto que estamos estudiando, estamos en fase técnica, estudiando la posibilidad de licitar la gestión de la ejecución de la publicidad institucional. Es decir, sacar a concurso la gestión de la publicidad institucional. Todavía lo hemos decidido, pero me temo que usted también me quiere preguntar por enredadera. Pero sí es muy fácil. Ustedes pidieron que la comparecencia ante comisión, ustedes la pidieron, el PSOE, no. Ustedes sí, el consejero de Fomento. Como el PSOE no se atreve a pedírmela, pídenmela ustedes. Porque si quieren hablar de eso, son los tres minutos más tiempo. Pídenmela, por favor. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. Mire, yo le vengo a hablar de lo que le vengo a hablar y de lo que le hago en la pregunta, que es la publicidad institucional. Ya sé que usted, la Junta de Castilla y León y nuestro grupo parlamentario no va a coincidir en la transparencia. Porque mientras que para usted, que un señor consejero hable por teléfono con un empresario para darle información privilegiada es transparencia, para nosotros, evidentemente, ese no es el concepto. Y lo segundo, le hacemos esta pregunta porque nosotros entendemos que la publicidad institucional no se está adjudicando de manera transparente y objetiva. Y es lo que nuestro grupo parlamentario quiere. Porque 80 millones de euros en los últimos años en publicidad institucional, más los 100 millones de euros que se le da a la televisión, que ahora le diré que no es publicidad institucional, bien merecen hacer este ejercicio de transparencia. Ya no le voy a hablar porque ha hablado muchas veces. Por cierto, el pleno pasado, el periodo de sesiones pasado, le hicimos una pregunta al consejero para que fuera a la comisión a responder sobre transparencia. Y todavía le estamos esperando. Y no se preocupe, que ya la hemos hecho. Así que usted puede comparecer la semana que viene, si quiere, ya mismo, para hablar de transparencia. O sea, que la comparecencia ya está pedida. Sobre todo, le llamábamos para hablar sobre el tema del comisionado de transparencia, que le ha obligado a publicar varias cuestiones en relación en concreto a la publicidad institucional. Porque usted no lo tiene publicado de forma transparente y accesible. Y, mire, hemos hecho el trabajo de buscar los contratos uno por uno, pasando por las siete páginas de la Junta de Castilla y León. Casi tres mil contratos de publicidad institucional. Y como le vengo a hablar de la publicidad institucional, le digo lo que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado a contratos asignados después de que se haya hecho la publicidad. Nos hemos encontrado, no entendemos por qué mismos medios, con mismos días de campaña, reciben indistintamente dinero diferente, dependiendo de la consejería de que salga este dinero. Hemos visto expedientes que no están en el portal de transparencia. Hemos visto campañas que no sabemos por qué motivo van a unos medios de comunicación y a otros medios de comunicación no. Hemos visto cómo se adjudica más dinero a radios que tienen menos oyentes que otras radios. Hemos visto también cómo se da cantidades mayores a medios impresos que tienen muchísimas menos tiradas según sus medios de difusión, según la OJTAD, la que usted ha hecho según la que usted regla en la ley. Y hemos visto cómo a usted le da más dinero. Y le voy a hablar de la televisión. Publicidad institucional. Usted dice en una pregunta parlamentaria que le da seis millones de euros. Nosotros hemos encontrado tres mil euros en publicidad institucional. Porque el dinero de la televisión va aparte. Se adjudica. Fue una adjudicación de la consejería de Fomento, por cierto, presidida por el alcalde de León, que susurraba, y no los caballos, sino algunos empresarios. Y simplemente le digo que tiene usted que cambiar los criterios porque esto no puede seguir así. Antes ha dicho que se denigraba la política. ¿Sabe lo que denigra la política? Lo que denigra la política es lo que hemos leído de las conversaciones de procuradores y consejeros de la Junta de Castilla y León. Eso es lo que denigra la política. Y espero que usted, y por el bien de Castilla y León, cambie los criterios y no se deje doblegar a los servicios de los intereses de un gran magnate de los medios de comunicación. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Para no haber transparencia, todo lo que ha visto. Ha visto hasta lo que no publicamos. He visto, he visto, he visto, hasta lo que no... Han visto en el portal de Gobierno abierto, han visto una factura, acaba de decir, que no la habíamos publicado. ¿Cómo puede ver tanto si somos tan poco transparentes? ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas dices? Mire, la vuelvo a decir. Ustedes, pregunta a su compañera, y si no la ha preguntado, tiene un problema usted con el grupo, más bien el grupo con usted. Ustedes votan a favor, votan a favor, pregunta a su compañera de la subvención directa, y escúcheme, y sea respetuosa, de la subvención directa que hacemos a Radio Televisión Castellón. Todos los años, desde el primer año, están aquí, claro, todos los años están aquí, siempre, y ustedes, y ustedes, dejen de contar milongas. Dejen de contar milongas. Señora del Barrio. Siempre, siempre lo han hecho, siempre lo han hecho. O sea, que ya está bien, ya está bien de contar milongas. Y como yo vengo a hablar también de lo que usted quiere que hable, no la voy a recordar los datos de lo que el porcentaje, porque ya lo he dicho, lo he apuntado, apúntelo, pero en la comparecencia se lo cuento. Lo de los porcentajes, lo que pagamos uno, vamos, los que se anunciamos unos y los que se anuncian otros. Pero mire, su grupo tiene un contrato de un servicio por el que se paga para que a través de Facebook se haga llegar a todos los usuarios la intervención solo de su portavoz en cada pleno de estas cortes. Lo sabe, ¿no? Tengo aquí el contrato. Lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si lo pagan ustedes con su sueldo, que tiene un buen sueldo. Ya sé que les molesta mucho. Pero tiene usted y su portavoz un magnífico sueldo. No sé si lo pagan con el sueldo. Ya sé que luego hacen donaciones, no sé si es la Iglesia Católica, no sé si es su partido, o no sé si para pagar el casoplón de su jefe. Pero tienen un magnífico sueldo. Un magnífico sueldo. Porque si no lo pagan con su sueldo, sí, sí, si no lo pagan con su sueldo, lo están pagando con dinero público. Ay, si hiciésemos nosotros eso, ¿qué dirían? Estoy seguro que es con el sueldo suyo y el señor Fernández que no la quiere ni escuchar en las preguntas. En cuanto a la transparencia, mire, la página web de Podemos Castilla y León, ni siquiera aquí, la de su grupo, ni siquiera tiene un apartado de transparencia en su página web. Y viene a dar lecciones aquí, a página web de ustedes. El consejero tiene que terminar. Ni siquiera, termino, presidenta, termino. Ni siquiera tiene un apartado de transparencia. No den lecciones. Sea más rigurosa, sea más seria, sea más seria, más rigurosa. Y no complique tanto la vida su grupo. Muchas gracias, señoría. Gracias.